En nuestra sección perfiles, donde queremos conocer la vida y el paso de nuestros compañeros en nuestra institución, hoy tenemos una invitada del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, Luz Patricia Rodríguez. Mi nombre es Luz Patricia Rodríguez Suárez, llevo aproximadamente 31 años en la entidad. Pues la verdad yo tengo una estrata humilde, que dijo mi mamá, tiene que trabajar para que estudiar. Yo terminé mi bachillerato en el Colegio Santa Teresa de Jesús, oficial de señoritas, y yo quería ser médica. Cuando mi madre me dice eso, yo, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Sí, buscar trabajo. Pero no tenía una labor definida para ir a buscar trabajo. Entonces ingresé al SENA de noche a estudiar contabilidad. Eran dos años para uno hacer auxiliar de contabilidad. En ese entonces tuve una estructura muy buena que ya falleció, que se llamaba Bárbara Mejía de Gutiérrez, y con ella hice todos los módulos de contabilidad. Una vez me dijo, Luz, ¿usted por qué no ingresa a estudiar Secretaría de Auxiliar Contable en el día? Yo le dije, ay no, Barbarita, nosotros le decíamos Barbarita, eso es muy difícil, porque eso sí, para venir había que hacer primero, quedarse uno toda la noche, para lograr una ficha para inscribirse, y cuando eso la Secretaría del SENA era lo más apetecida que había en el mercado laboral. Y era un filtro muy grande para uno entrar. Ella me dijo, no, usted es capaz, usted puede, anímese. Y vine, hice la colita, me inscribí, nos hicieron los exámenes, eran presenciales, la entrevista, que era con instructores y el supervisor, cuando esos se llamaban supervisores, que era el doctor Samuel Villada, y pude ingresar a la entidad. Entonces, a los dos meses más o menos de estar acá en formación en el centro de comercio, me llamaron a una entrevista para seleccionar unas cotas de aprendiz que tenía el SENA. Entonces yo fui, la entrevista la hacía, en ese entonces se llamaba el subdirector administrativo y financiero, y pude pasar la entrevista y me vincularon como aprendicena con un contrato de aprendizaje que era homologado a un trabajador oficial. Eso era ganarse uno la lotería en ese año. Y Dios ha estado conmigo siempre, dieron un cargo nuevo como secretaria para la oficina de planeación. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, pero tenía que tener la tarjeta de secretaria. En ese entonces existía en una tarjeta profesional de secretaria, y me fui para la ciudad de Cali a conseguirla, hacer los trámites, luego en Bogotá, y regresé en ocho días al SENA con mi tarjeta de secretaria para poder concursar. Abrieron el concurso, venía gente de Medellín, porque los concursos eran con gente de otros SENA, y todo el proceso, nos inscribimos varios acá. En el SENA, ¿cómo era la, cómo se dice, clasificación de los cargos? Era mecanógrafa, mecanotaquígrafa, secretaria. Entonces el cargo que han dado para planeación era secretaria. Pues efectivamente se postularon niñas que ya estaban vinculadas a la entidad como mecanógrafas para ascender, subir de cargo para secretaria. Yo de todas maneras me inscribí para el concurso de secretaria, lo pasé, pero no lo pasé en el primer puesto, lo pasé en el segundo puesto. La niña que pasó en el primer puesto ya está pensionada, muy querida, María Evelin Ibañez. Ella le dieron el cargo de secretaria, y yo como era, ya es aprendicena, patrocinada por el SENA, tenía dos años de elegibilidad, que si aparecía un cargo menor, como mecanógrafa, me podías nombrar. Entonces ahí me nombraron a mí. Yo siempre quise ser instructora, y todos los cursos que salían para instructora, yo los pedía. Algunas veces me los autorizaban, otras no, porque era administrativa, pero tuve la fortuna de tener un subdirector en ese tiempo, que me colaboraba mucho y me decía, bueno, yo la dejo ir, pero usted me tiene que tener al día el trabajo. Entonces yo madrugaba a las 5 de la mañana, me quedaba hasta las 10 de la noche, porque la subdirección administrativa y financiera era de mucha responsabilidad. Luego un día dije, no, yo tengo que hacer una carrera profesional. Me fui para la Universidad del Quindío a ver si volví a hacer, y me ingresaba a la contabilidad pública cuando estaban ofreciendo salud ocupacional, higiene y seguridad industrial. Miré el perfil de la carrera, y dije, uy, qué interesante, me gusta, me gusta mucho trabajar con las personas, me gusta trabajar con comunidad. Me pareció muy interesante, ingresé a esa carrera. Ya en el año 99 me gradué como profesional en salud ocupacional, higiene y seguridad industrial. Luego hice mi especialización en talento humano, y quería hacer una maestría, pero ahí fue cuando ya salí del SENA, entonces tuve la oportunidad de concursar para el magisterio, y me gané el cargo en el magisterio, y me fui casi 7 años a trabajar con niños. Fue un aprendizaje también muy lindo, conocí mucha gente, todo el trabajo con niños, comunidades, la educación, y yo pienso que eso me fortaleció mucho en mi parte del proyecto de vida que yo quería ser instructora, pero Dios me dio la oportunidad de ser primero docente de una institución educativa. Pues mi familia más bien es pequeña, somos 5 hermanos, 4 mujeres y un hombre que ya este año falleció, era mi hermano mayor, mi papá y mi mamá que también fallecieron, tengo 9 sobrinos en la actualidad, porque ya también otro falleció, fue mi sobrino mayor, y tengo hoy en día un hogar constituido con un hombre maravilloso que todos los días le doy gracias a Dios por trabajar en el SENA y por este hombre que tengo al lado. Él se llama Hernando Orozco, ya está pensionado, es una persona que todos los días me da alegría, es de chistes, es de motivación, él me ve triste por algo, Pati, eso no me gusta. Gracias a Dios y todos los días le doy bendiciones y le agradezco por estar conmigo. Él me dice, no me agradezca, Pati, porque los dos conformamos una familia. No tuve hijos, muy joven, decidí a los 18 años que no iba a tener hijos, pero tengo 9 sobrinos que los quiero mucho, soy muy pendiente de ellos, y ya los sobrinos tienen hijos, entonces los hijos también son muy allegados a mí. Pienso que soy una tía muy querida por ellos, no soy mamá, pero el día de la madre me dan como si fuera la mamá de ellos. Sí, muy feliz, la verdad es que a mí muchas amigas me dicen, pero no le hace falta a los hijos, pues podrá decir uno que sí, cierto, pero la verdad me siento muy acompañada con mis sobrinos y mis hermanos. ¿Quién es los Patricia Rodríguez Suárez? Soy una mujer emprendedora, creativa, muy responsable. Pienso que me gusta tener amigos, aquí en la entidad tengo amigos maravillosos de hace muchos años, me gusta hacer deporte. Cuando estaba más joven hacía basquetbol, bolíbol, en el Sena competí en tenis de mesa, ajedrez, basquetbol, bolíbol, y hoy en día ya que tiene unos años no me siento viejita, no, me siento feliz de mi edad. Juego bolos, estoy en el equipo de bolos de la regional, he aprendido mucho, comparto y soy feliz cuando voy a la bolera, y también hago teatro. Hemos hecho cinco obras de teatro, estamos organizando la cesta para el encuentro cultural. En la actualidad estoy en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción, como instructora de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estuve tres años liderando el proceso de certificación de competencias, un proceso que lo aprendí en la entidad, creo que lo hice con mucho amor, le puse mucha dedicación, tocó por los lineamientos de la entidad entregarlo, pero volví a formación y estoy muy contenta. Pienso que en el centro trabajamos muy bien, tenemos unos buenos líderes, todos los días se aprende, y vivo muy contenta. Hay que mejorar cositas, sí, pero vivo muy feliz, esperando ya pensionarme. Pienso que Dios me dé salud y que pase el tiempo para pensionar. Uno dice, qué rico pensionarse, pero yo creo que cuando va llegando dice, ¿será bueno o será malo? Pero la verdad es que al Sena le debo todo. Y cuando volví a la entidad por el concurso del año 2005, me posesioné el 5 de septiembre del 2012, voy para seis años y no lo creo. Todos los días que vengo para acá no lo creo, en el Sena, en el Sena, gracias a Dios, gracias a Dios. Y los siete años largos que estuve, todos los días le pedí a Dios volver al Sena. Para mí, mi esposo me dice, yo no veo mujer más feliz que trabaje como usted que trabaja en el Sena. Esa es Patricia.